Le voy al micro. El Perú los quiere demasiado y a nombre de Cafín Internacional. Maestro Walter, buenas noches. Bienvenido. A nombre de Jesús, Cafín Internacional. Maestro Exo, el Perú te da la cordial bienvenida. Buenas noches, Perú Lima, las vamos arriba. Creo que esta noche no hay peruanos de corazón. ¿Dónde está la gente del Perú? Los peruanos de corazón. Pero solamente el peruano de corazón, no quiero. Gente de Ecuador, Colombia, Chile. No, 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 no. Los peruanos de corazón, las dos manos arriba. No hay, no hay. Yo no veo, yo no veo, yo no veo. Los peruanos de corazón, las dos manos arriba, 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 arriba. No sé. Esta noche hay mujeres. A ver, ¿dónde están las mujeres? La manito, las mujeres. Solamente mujeres. Mujeres, mujeres. Hay más hombres que mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Las dos manos arriba. ¿Dónde está el grito de todas las chicas? ¿Dónde está el grito de todas las chicas? No hay. Parece que falta un poquito de chela, ¿verdad? Falta un poco de chela. ¿Dónde está el Perú? Lima, Perú. No lo veamos, no lo veamos, no lo veamos. ¿Dónde está el Perú? A ver, vamos, 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 vamos. Nos vamos a calentar porque yo siento un poquito de frío. A ver, vamos, vamos del Perú. Vamos todo, todo. Lima, todo el Perú. La mano arriba a todos. Todos. Los pido ver a toditos, a toditos, a toditos. ¿Quiénes están cumpliendo un año más de vida? ¿Cuántos están cumpliendo un año más de vida? Los manos arriba. De aquí, España, Lima, Perú. Lima, Perú. Lima, Perú. Lima, Perú. Y ¿Dónde está el Perú? Dice, arriba de los peruanos a él. Hoy estamos festejando en Perú un año más. Y ¿Dónde están los peruanos de corazón? Las palmas arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Y las manos, y las palmas arriba, palmas arriba que suenen, que suenen. Y aquí están, y aquí están los Zulitz en Río. ¡Dice! ¡Dice! ¡Perú! ¿Cómo se vea? ¡Dice! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dice, sí! ¿Dónde está el Perú? ¡A mano arriba, arriba, arriba! ¿Me escuchan o no? Creo que no me escuchan. Un poquito más de volumen, por favor, alchón de mi vista. ¡Me escucha el Perú o no me escuchan! No me escuchan. ¡Saludita a él! ¡A mano arriba, arriba, Perú! Las manos, y las palmas, y las manos, y las palmas, y las manos, y las palmas. Y las manos, y las palmas arriba que suene. Ponian manos, y las palmas arriba y aquí están, y aquí están los 돌� Thank You updated Perú. ¡Amanos! ¡Amanos! ¡Saltando! Yo quisiera ser mi tierra Para no sentir dolor Para no estar con tristeza Escondido en un rincón El amarte me aleja Destrojado el corazón Aunque sea fuerte es tanto Y no voy a estar matando ¡Saltando! ¡Ay, no estoy! Me siento todo hablando ¡Ay, no estoy! ¡Saltando! ¡Ay, no estoy! 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 Vamos, vamos, yo digo Y oh, quisiera ser de pie Para doce y doble Paran 있고요 con tristeza Disponido e borrido Es parte de anragado Mientras tanto el corazón, aunque sea parte tanto Y todo el estilo de amor, se hace tanto que sea Animando, con el que está todo el mundo Animando, con el que está el corazón Animando, cuando hay más amor Animando, con el que está el mar del mundo Animando, con el que está el corazón Animando, con el que está el mar del mundo Animando, con el que está el mar del mundo Animando, con el que está el mar del mundo Animando, con el que está el mar del mundo Animando, con el que está el mar del mundo Animando, con el que está el mar del mundo Animando, con el que está el mar del mundo Salgando, saltando, saltando, saltando Ven, arriba, ven, arriba Mira manos, mira manos, mira manos Al río que suele, quelo manos Mira manos, arriba arrivé Que suele, que suele Strategic E�amanos Y arriba la mayorita Perú, Perú Perú, arriba laVarito, Perú, Perú Arriba la ar crazy Perú, Perú Y arriba yo, KMO LOS ¡Aquí está! ¡Y aquí está! ¡Perú! ¡El territorio! ¡Aquí está! ¡Ruoso! ¡Solid! ¡Muy bien! ¡Solid! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maldita! 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 El puño que tu te has lavado por tu golpe de traición Yo no sé por qué me has dejado, destrataste mi gran amor Yo me lo quiero, por tu amor, porque te trajo al mi alma Yo me lo quiero, por tu amor, porque me lo quiero Yo me lo quiero, por tu amor, porque te trajo al mi alma Coría con el sufrir, Perú, el sufrir Perú, el sufrir, Perú, el sufrir Perú, el sufrir, Perú, el sufrir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tenía un corazón que apuraba en mí Que pensaba que tu amor era así de amor y amor Yo tenía un corazón que te amaba sin dudar Pero tú me echaste a matarte de dolor Ay, perdón, no aguento no saber perdonar, perdonar Y lloré por tu culpa, lloré por ti Y estaba santo, cruzando por ti Y lloré por tu culpa, lloré por tu culpa, lloré por ti Yo tenía un corazón que apuraba en mí Que pensaba que tu amor era así de amor, mi amor Yo tenía un corazón que te amaba sin dudar Pero tú traicionaste a matarte de dolor Perdón, perdón, perdón Ay, perdón Tu amor era así de amor y amor, mi amor Y yo tenía un corazón que apuraba en ti Tú traicionaste a matarte de dolor Y yo tenía un corazón que te amaba sin dudar Y yo tenía un corazón que te amaba sin dudar Los estamos de miedo No cuenta por ti Yania y a mí T сог мнoso Y yo tenía un corazón Y yo tenía un corazón que te amaba Y yo tenía un corazón de 1962 Y yo tenía un corazón que te amaba jubyle Hoy vengo, los muertos no saben perdonar, perdonar Si moré, por tu culpa lloré, feliz, causando, causando por ti Hoy vengo, los muertos no saben perdonar, perdonar Si moré, por tu culpa lloré, feliz, causando por ti Hoy vengo, los muertos no saben perdonar, perdonar Y las manos, y las palmas arriba que suene Con las manos, y las palmas arriba y arriba la mano y con las manos Y las palmas arriba que suene Con las manos arriba y arriba arriba, y las manos, y las palmas arriba que suene Vamos a bajar un poco de volumen, si Son de, quiero decir una cosa, que es muy sencillo El, a ver, una persona, como se envejece Son tantos años que hemos venido, que en verdad, ya nos sentimos un poco más mayores Pero, realmente lo que me da más alegría, que no nos hemos olvidado Y la alegría sigue, sigue, de nación tras generación Y por eso, les agradezco Perú, los queremos bastante A ver, a cada uno de ustedes, a la gente joven, que realmente, quizás, sus mamitas, sus tíos Han hecho escuchar, estos son los grones Y por curiosidad, tenemos mucha juventud, hoy presente por conocer a los grones Pero, ya estamos envejeciendo Y la música sigue Y donde están los peruanos, tan cariñosos A ver, a mano arriba Ahí está, ahí está Ahí está, sin mentir, ahí está la alegría Tenemos, si es que estamos presentes, estamos presentes por una empresa que nos ha hecho tanto Vino hasta Cochabamba, Bolivia, y se ha encariñado con nosotros y nosotros con él, con su persona Una empresa que dice, Caffini, es joven, es por eso que los Rolis hemos dicho No te vamos a fallar, vamos a llegar a tu fiesta Y tenemos los regalos, en este momento, no sé si podemos regalar A esa gente alegre que está presente Ahí están las chicas modelos de Caffini A ver, ¿dónde podemos regalar? Gracias a Caffini Music, gracias al señor Jesús Gracias a nuestro amigo Jesús Sí, vamos a regalar, vamos a regalar Ahí está, uno, dos y tres, eso Ahí está, ahí está, todos los regalos que tenemos Tenemos, tenemos boleras, boleras, boleras Eso, polos, polos, se dice polo aquí, hijo A la una, a la dos y tres Por este lado también tenemos que regalar, por este lado Hay mucha gente que está libre A la una, a la dos y tres Al centro, al costado Y a toda esa gente que está presente, sí A eso, vamos, vamos, vamos a todos los regalos Gracias al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Caffini Y un saludo especial Que mucho tiempo Lo hemos dejado A una persona en Lima, Perú A un tío Al señor Johnny Claros Se quedó, ya Ya tiene su esposa y sus hijos acá Y un saludo más a su persona Vamos regalando, vamos regalando, sí A ver, ¿a dónde, a dónde? ¿Dónde está la gente más alegre del Perú? No hay Allá, allá Ahí está todo, ahí está Eso Eso es, vamos, vamos Tenemos más, tenemos más, sí ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la gente del Perú? Ahí, 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 ahí Ahí está la gente más alegre Eso es Eso es Tenemos más, tenemos más Y por acá, cerca, también hay que regalar Eso es Eso ¿Dónde? Por acá Por acá A ver, a ese jovencito que está ahí A un niño, por favor Algo especial para ese niño Sí Algo especial Eso Tráeme, hay un niño que Hasta el momento No ha dormido, no ha dormido A ver, un regalo grande ¡Hey! Que está con su papá Y vamos a regalarle un regalo que sea de eso Ahí está, por favor, acéntese Tenemos muchos, muchos premios Sí Y la noche es muy joven Así que no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen Ahí está, sí No se preocupen Tenemos mucho, tenemos mucho Ahora sí ¡Seguido! ¡Jeje! Vamos, sí ¿Dónde está Perú? Las manos arriba, manos arriba, manos arriba ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Manos y las manos y las manos arriba! ¡Eso! ¡Puede que es, eh! Para toda la gente del Perú Que está de aniversario ¡Cuántos están de aniversario, hermano arriba! ¡Cuántos están de aniversario! Y aquí están Los Roig! Roig! Broig! ¡Eso! ¡No! 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 Si tu alma ha destrozado Si tu corazón partido No me llega el olvido ¡Suscríbete! Que no me parezca, no me parezca 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 Tengo un alma destrozado, tengo un corazón perdido No me deja de un olvido para tener que arreglar Cuanto amor que yo te da, tanto bonito de mi mano Por tu culpa me borrar, por tu culpa es el dolor Quiero tomar para olvidar Quiero tomar para olvidar Cuanto amor que yo te da, tanto bonito de mi mano Por tu culpa me borrar, por tu culpa es el dolor Quiero tomar para olvidar 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 Y habla, ¿dónde está el full? En arriba, y las manos arriba, izquierda la lanta a izquierda ¡Hey, hey, 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 hey Déjense mucho ¡Hey, hey, 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 hey! Y las manos, y las manos arriba, que suele, duro iPhones Y arriba a la mano, y la mano, y arriba a la mano, y arriba a la mano, y arriba a la mano, y cuantos, y cuantos han dicho, yo sé que esta canción, se lo saben, una canción que dice la letra más o menos así, prefiero estar lejos, ¿se acuerdan de esta canción? Prefiero estar lejos Si no me han acompañado, mi amor Y esta canción Con mucho A ver, a ver Vamos a bajar un poquito de agua Un poco de volumen Cero Quiero recordarme Hace Diez años atrás Como Perú-Lima Festejábamos Con las manos hacia arriba Y un ola de manos A ver, vamos a bajar Vamos a recordar Y vamos a firmar esto A ver, estamos en 2016 2001 ¿Cómo era? A ver, vamos a recordar A ver Todo el Perú Las dos manos arriba Ahora sí Vamos, fuerte Hey Hey Perú Lima Perú Lima Perú Lima Perú 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A ver! ¡Tengo la mansión! ¡Vamos! 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 Es perfecto de mi casa En el pago de sufrir En fin de su piel El cielo me deja ser feliz, si no vuelves a ganar tu felicidad de mí Yo quisiera que con este cielo puedo vivir sin ti Yo estoy llorando con tu corazón, te sorprendo con tu corazón Yo estoy llorando con tu corazón, te sorprendo con tu corazón Yo estoy llorando con tu corazón, te sorprendo con tu corazón Yo estoy llorando con tu corazón, te sorprendo con tu corazón Yo estoy llorando con tu corazón, te sorprendo con tu corazón Yo estoy llorando con tu corazón, te sorprendo con tu corazón Si no estés caminando, se desvanecerán de mí Pero quisieras que te ofreces, que no puedo vivir sin ti Vete en el rango por cuantos, estoy sufriendo por tu visión Vete en el rango por cuantos, lo que cruza tu padre Vete en el rango por cuantos, estoy sufriendo por tu amor Vete en el rango por cuantos, estoy sufriendo por tu visión Vete en el rango por cuantos, voy a enseñar de ti Vete en el rango por cuantos, estoy sufriendo por tu 되�是什麼 Yo quiero mucho álользo por tuollad Vete en el rango por tu apostle, vete en el rango por tu carrera ¡Gracias! 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 Yo no quiero volver a ti No me puedo perdonar A su lado con mi cariño Tengo ganas de mi amor Verte como el señor te quiero Quisirte ahora en aquel Conmigo no eres tan feliz Pues tienes un amor igual Hoy te quiero perdonar, hoy te quiero perdonar Yo no vuelvo nunca Hoy te quiero perdonar, hoy te quiero perdonar Yo no vuelvo nunca Hoy te quiero perdonar, hoy te quiero perdonar Yo no vuelvo nunca Hoy te quiero perdonar, hoy te quiero perdonar Yo no vuelvo nunca Hoy te quiero perdonar, hoy te quiero perdonar Yo no vuelvo nunca Hoy te quiero perdonar, hoy te quiero perdonar Yo no vuelvo nunca Hoy te quiero perdonar, hoy te quiero perdonar Yo no vuelvo nunca 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Sentemos! ¡Ú Filter! ¡ Cory! ¡Hey! ¡Bien! 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 Y las manos arriba, que suelen con manos Y las manos arriba y mis manos Y las manos arriba, miren arriba, miren arriba Y a manos arriba, y arriba, y arriba que suene Con a manos arriba, y arriba Y a río, y él, a quien le dice Que todos vamos a cantar Si tú, si tú, y él me lo has dicho Toda la verdad, dice Para Jesús, para García Music Para Silvio, para todos los grandes amigos eso Luego, un buen cariño por ellos Por así, y arriba, y arriba, y arriba Y empieza a los Rojas Mucho, y él, a quien dice Que todo, y él, a quien le dice Los Rojas Chocan, chocan, chocan Te, 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 te ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Nos despedimos! A ver, ¿cuántas cancioncitas más? Porque vino y es tarde porque... Varios grupos en el escenario tienen que estar y no podemos abusar, ¿sí o no? A ver, dice... A ver, ¿cuántos tienen miedo a la oscuridad? ¿Cuántos tienen miedo a la oscuridad? Nadie. ¡Nadie! A ver, apagamos las luces y todo con los celulares arriba. A ver, vamos. Apagamos las luces. Solamente celulares arriba, arriba, arriba. ¿Dónde están los celulares? No importa si es un ostruchito, no pasa nada. A ver, solamente celulares. Celulares arriba, 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 arriba. Todos los celulares. Pero apagamos esa luz más, esa luz más allá delante. Apagamos para que se vea algo bonito. A ver, vamos. Celulares arriba, Perú. Todos los celulares, todos los celulares. Todos, 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 todos. No hay celulares. A ver, apagamos la luz. Apagamos la luz, apagamos la luz. A ver, apagamos la luz delante, por favor. Pantalla y todo Solamente queremos oscuridad Sí, vamos a hacer bonito Y vamos a firmar para llevarnos Un recuerdo Que un año más Hemos llegado a esta tierra linda Que nos ha Realmente nos ha ofrecido Su casa Gracias Perú Gracias Lima, realmente les agradecemos Ahora sí Celulares arriba Celulares arriba Arriba, 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 arriba ¿Cuántos tienen un celular? A ver, vamos arriba, 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 arriba No se ve, no se ve Celulares arriba Perú Las manos Arriba Las manos Arriba Las manos Arriba Las manos Arriba 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 Las manos arriba, que fue Y aquí está Gracias, y las manos Las manos arriba, las manos arriba Y lo dejo ya los detuvimos Gracias a ti Desde arriba Una vez más, muchísimas gracias Por ofrecernos en la oportunidad de ricos Gracias por dar nuestra coventura ¡Gracias! Nos dormimos en la boca Gracias, Perú, gracias Gracias, para que no marryes Para que no expresen Las César, los son dos y las César Y aquí está Y aquí está Gracias, todos los que estamos Somos en Equina ¡Saludos! Y todos Con las manos arriba, que es el rino que suene Con las manos arriba, que es el rino que suene ¡Ey! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Y cuando te llamo a las chicas! ¡Hola chicas, a ver! ¡Puedes! ¡Oh, oh, oh! ¡Sengo la Lorna de esforzar, contigo voy o perdido! ¡No me equina en lo vivo para dejar de llegar! Tanto lo que ella tira, tanto lo que yo me mando Por tu gusto a mi corral, este punto es el mundo Amigo usted, quiero tomar para olvidar 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 Mi corazón ha desplazado, mi corazón ha perdido No me deje a iludir, para dejar de llorar, a todos los que ellos me dan Con tu amor prendado, por tu culpa me borra, por tu culpa el segundo Quiero tomar para olvidar 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 Quiero tomar preventing